Unos 150 productores de tilapia de todo el país e integrantes de la Asociación de Productores de Leche recibieron su documento legal para gestionar proyectos y mejorar las condiciones de vida de sus hogares, comunidades y de esta forma contribuir con la seguridad alimentaria de la nación hondureña. Bueno, precisamente ese ha sido el objetivo de organizar, o sea, no podemos hablar simplemente de hacer un trabajo con la parte primaria, tenemos que hablar con quien hace el procesamiento, quien lleva el producto al mercado final para darnos cuenta definitivamente qué tenemos que hacer para atrás, darnos cuenta cuál es el mercado, qué es lo que puede pagar el consumidor final y de esa manera definir cuál debería ser la estrategia. La producción del país siempre ha sido un poco inestable, muchas veces por mucha lluvia, muchas veces por sequía, pero al final ha sido inestable porque no ha habido un enfoque correcto en este sentido. Entonces había que enfocarse en tratar de organizar a quienes hacen el negocio, quien llevan el producto final para poder entender a dónde tenemos que enfocar toda esa asistencia hacia el productor primario. La personalidad jurídica es un documento legal que emana directamente del Estado y que las organizaciones gozan del derecho de la potestad pública y establecen relaciones de subordinación y tienen por fin la prestación de los servicios públicos, privados y entes internacionales. Nadie que esté desorganizado puede obtener algunos beneficios, la confiabilidad de las instituciones bancarias no existe, pero al saberse que hay una asociación que está constituida legalmente, entonces es probable que a través de esta forma es probable que logremos obtener algunos beneficios como ser préstamos. Con este paso los productores de ambos rubros tendrán la posibilidad de adquirir préstamos con fondos blandos, dándole la oportunidad de poder desarrollar su plan de negocios y desarrollar sus empresas para tener la oportunidad de colocar su producto terminado en mercados internacionales. Actualmente tenemos 150 agremiados a nivel nacional y esperaríamos que ya con nuestra personería poder que estos mismos agentes nos ayuden a incorporar a todos los otros productores pequeños y medianos que están en todo el territorio nacional. El subsecretario de los despachos de agricultura y ganadería destacó a Lacteos Primavera, ubicado en el municipio de la vía de San Antonio, como una empresa referente en la zona central y en todo el país, que con sus procesos artesanales ha logrado condicionarlos a la tecnología actual para poder competir con empresas en el extranjero. Desde Notifide le invitamos a fomentar una cultura de paz. Desde Marte TV en Comayagua, con el apoyo de David Matute, les informó Reinaldo Irías.